Habitantes del barrio Álamos del Corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdicción del Paso Cesar Hoy 9 de agosto iniciamos desde temprano como de costumbre el recorrido en todos los barrios del Corregimiento de la Loma Finalizando el día de hoy recorriendo el barrio Álamos Porque aquí ¡Cala gente! ¡Gracias por ver el video!